Rangers y el equipo de la Universidad de Concepción. Ahí está Don Yuri Fernández. ¿Cómo le va Don Yuri? La paterna referir de este encuentro. Será dirigido por Don Claudio Alanda. Todo listo y dispuesto a moderar a la Universidad de Concepción. Señoras y señores abonados del CDF, ya se juega, ya está en marcha. En el Estadio Fiscal de Talca, el partido entre Rangers y la Universidad de Concepción es la décimo sexta fecha del torneo de apertura en su fase regular en la Primera División y usted lo sigue a través del CDF. 0 a 0 el marcador acá en el Fiscal de Talca. Levantará Aníbal Carballo. El ataque aéreo para el equipo del Campanil. Arriba el envío. Oh, buscaban arriba con Juan González. Le ganaba la marca a Nicolás Larrondo. En el fondo ya repone Rangers de Talca. La reiteración, Juan González que va bien arriba en el juego aéreo. La juega de Yarsun. Poco de Ranger, eh. Poca profundización, poco acercamiento al pórtico defendido por Brites. ¿Hasta ahí? Bien. De ahí en adelante, Pulo. Gómez. Y el remate de Gómez. La media vuelta de Lormona. Le gustaba derrotar al portero Brites. Lo llamamos, ¿no? Lo dejaron girar. Le mete el borde interno de su pierna derecha. La pilota se cerraba de segundo palo. Bien Brites. Gómez. Teric. Tapia. López. De arriba Caraglio. También Gómez. Balón para Maturana. Pasar a marcar Navarrete. Sigue Maturana. De arriba Gómez. Acá está Gómez. Puede levantar el centro. Gómez. Caraglio. Gol. 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 De Rangers de Talca. Se acababa la primera parte. El remate es de Gómez. El cabezazo de Caraglio y el 1-0 para el Rangers de Talca. Saludan a Lormona Gómez porque él era quien había disparado. Pero el gol en realidad es de Caraglio que con ese toque corrige la trayectoria del balón. Y esa corrección le significa dejar fuera de acción al portero, ¿no? Brites que queda descolocado. Un Caraglio que improvisó, que resolvió bien rápidamente. Porque la pelota venía muy fuerte. Era un disparo al arco en realidad de Lormona Gómez. Que lo dejaron nuevamente acomodarse, perfilarse. Anteriormente había intervenido Brites salvando al córner. Y esta terminó pagando con el gol en contra de la gente de la Universidad de Concepción. Va a proponer seguramente intentar revertir este resultado. Y para aquello tendrá que encontrar de mejor manera a estos cuatro hombres que decíamos que tienen punta. Hombres capaces de desnivelar mediante velocidad. Cuidado. A la carga viene el equipo de la Universidad de Concepción. ¡Gol! ¡Gol! La Universidad de Concepción en la apertura de esta segunda parte. A la carga José Luis Jiménez que se mete dentro del área. Define abajo. Con nada que hacer Perich. El 1-1 en este partido. Bueno. Esto se llama un gol de camarín, ¿no? Salió endormido. Se equivoca en el fondo. Damián Ledesma. Le entrega la pelota a Huachupe Jiménez que mediante velocidad y buena técnica engancha. Se perfila. Y cuando enfrenta a Perich define pegadito al primer palo abajo, ¿no? La pelota da en este. Dame palo. Y se cuela al segundo. Lo cierto es que empata rápidamente la Universidad de Concepción. ¿Gostaron los zapatos, no, don Valdemar? Igualito a los suyos. El suyo más tendiente es a Rosadicto. Ah, bueno. Como la camiseta de Nico Perich. Boca arriba con Pedro Muñoz. Balón para el chino González. Acá está González. Levanta al centro. El rebote en Ledesma. Otra vez le va a caer a González. Está destapado. Carballo. Gol. Gol. De la Universidad de Concepción. La carga de Esteban González. Levanta al centro y destapado aparece Aníbal Carballo. La palomita y pone el 2 a 1. La ventaja para el equipo de la Universidad de Concepción. No suma mucho volumen ofensivo, pero sí, por momentos, se encuentra una superioridad cualitativa, lo que decíamos. ¿Qué significa aquello? Estar mejor parados para atacar. Tener ventaja para atacar. El recién ingresado, el chino González, advierte que al segundo palo había un hombre a espalda de Reinero. Y a ello lo que nos referimos. Estaba bien parado para poder definir, para sacar ventaja en aquella jugada, Aníbal Carballo, y lo consigue. Le va a caer a Maidana, levanta al centro, la mete dentro del área para Ledesma. No llega Tapia en el segundo palo. Y Grites. Ahí está. Todavía le muestra el brazo, Grites. Que sigue pendiendo. Atención médica. Ah, bueno. Los reclamos de Grites. Y la tarjeta amarilla. Ya tenía Don Valdemar, recuerde usted. Tarjeta roja expulsado. El arquero de la Universidad de Concepción. Ahora, Claudio Aranda tampoco puede hacer un diagnóstico tan certero a la distancia, ¿no? Como para no permitir la intervención al portero. El portero está reclamando de que le molesta la mano derecha. Lo que debe hacer es, lo atiende y agrega el tiempo. Pala, o detiene el tiempo, mientras que dure la tensión a Grites. Y después lo agrega. ¿Para qué va a arriesgar si él no es doctor? Al menos está en el José. Es que esto que hace no es muy educado tampoco. Acá no se me escapa nada. En el CDF. Las imágenes del CDF están en todas partes. Los camarógrafos. Y tenemos... Tenemos... muestras o pruebas suficientes como para... elaborar a lo mejor un criterio respecto a esto. En modificación va el portero Guillermo Orellana en reemplazo de Renato Ramos. Con 10 hombres en los últimos instantes de este encuentro. El equipo de la Universidad de Concepción. Serán dos minutos que se agreguen a este encuentro. Está ganando el equipo del Campanile. ¿Qué hizo Cristian Brites? Por todo el show que hizo Cristian Brites. Ahí está el portero Orellana. Va a pegar largo. Va a ganar el equipo de la Universidad de Concepción. En la parte de final juega con 10 elementos. Buscar arriba Tapia. Colaboración con Silva. Balón para López. Y apura el equipo de Rangers. Que lo quiere igualar sobre el final del encuentro. Que lo quiere igualar sobre el final del encuentro. Buscar arriba Caraglio. ¡Oh! El tirado de Orellana le va a caer a Reynero. La devolución en el fondo de los hombres del Campanile. Se acaba de salvar el equipo de la Universidad de Concepción. Peligro persiste. Levanta el centro Maidana. La devolución es de Navarrete. Y la salida es con Hernández. No puede matarlo. Puede liquidar el equipo del Campanile. Bien Hernández. Se mata arriba Carvallos. Y Hernández. Balón para Carvallos. Y el tercero. ¡Oh! El cruce de Tapia. Tenemos tiro de esquina. Que favorece a la Universidad de Concepción. Qué buena tapada del portero entrante. ¿No? De Orellana. Increíble. Rapidísimo de reacción. La colaboración de Schwaarder. También que de Taco termina salvando lo que sería el empate. No el partido, si no me refiero. Normalmente se busca ahí, ¿no? Es un mal tiempo. Tiro de esquina. Ya juegan en corto los hombres del Campanile. Señoras y señores. Abonados del CDF. Se acaba el partido acá en Talca. Lo ganó el equipo de la Universidad de Concepción. 2 a 1. Ranger de Talca. Don Valdemar, como siempre. Un gusto. Un abrazo. Que esté muy bien. Sigan todos en la sintonía del CDF. Chau, chau. Chau.